¿Qué es España? Algo que me parece mucho más interesante, que son alianzas entre organizaciones y sectores muy distintos trabajando por un objetivo común. Y en este caso, permítame que le ponga el ejemplo de una alianza, por ejemplo, que el Instituto de Salud Global de Barcelona ha hecho con Longagua, una ONG dedicada a agua, donde esta ONG, especialista en saneamiento y mejora de agua, hace la infraestructura y la mejora de infraestructuras de saneamiento y agua potable en escuelas de Mozambique. Y el Instituto de Salud Global de Barcelona mide el impacto que esas mejoras están teniendo realmente en la salud de los niños y niñas. Por lo tanto, las alianzas entre sectores diversos y actores diversos con un mismo objetivo se dan cada vez más en el sector del agua y son el futuro, en mi opinión, del desarrollo sostenible y de la Agenda de Cooperación Internacional.